Nuevo entrenamiento para el Albacete Balompié que ha vuelto al césped de la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta para preparar el partido del sábado contra el Racing. Un partido que estaba señalado en el calendario, ya que el equipo Cantabro se encuentra colista y el partido de mañana será uno de los últimos cartuchos para luchar por la permanencia. El Racing ha sido un rival peligroso todo el año porque hace partidos de ida y vuelta, partidos complicados, partidos de mucho riesgo y tal. Y que a ellos no les va otra cosa que no sea la victoria. Entonces, del minuto cero al minuto cien, está claro que van a poner toda la carne en el sábado y va a ser un partido súper difícil. El equipo no podrá contar con Michael Mesa por sanción y Sergio Sánchez y Kerold siguen en la enfermería del club. Aunque en palabras del Mister desde el cuerpo técnico se está trabajando bien el reparto de minutos entre toda la plantilla. Yo creo que estamos repartiendo bien la carga de minutos y que eso nos hace preservar, o por lo menos intentar preservar las posibles lesiones y tener piernas para ser competitivos todos los partidos. Además, desde el Alba siguen pensando que los árbitros no están siendo justos con las faltas señaladas a Roman Zazulia. Más aún sí cabe después de la acción en el último minuto frente al Huesca. El otro día, para mí el penalti y como mínimo revisarlo es seguro. Además, conclusión es que la saqué cada uno. Pero cada que menos falta es le pita, eso es seguro. Con todo ello, el equipo tendrá que ir al sardinero a jugar un partido crucial por la salvación. Si los de Lucas Alcaraz consiguen hacerse con la victoria, supondría un paso importante en la lucha por evitar el descenso.